Cuba Información El ICAP sigue teniendo dentro de sus prioridades el acompañamiento a las causas justas del mundo y dentro de esas causas estamos jerarquizando la solidaridad con Venezuela ¿Por qué? Porque Cuba y Venezuela construyeron en todo este continente algo muy bello, algo que tiene que perdurar y que tributó a la unidad latinoamericana y que tributó a que Latinoamérica sea más independiente que Latinoamérica tenga voz propia y fueron muchos los logros que hemos tenido durante muchos años que hemos cosechado durante muchos años que hemos cultivado durante muchos años y que se pierdan de momento Venezuela es una prioridad porque Venezuela es un símbolo en América Latina por lo tanto los cubanos tenemos una responsabilidad con que este símbolo siga estando ahí vivo, tangible porque es un ejemplo también de lucha, de resistencia y se repite con Venezuela todas las situaciones que Cuba ha tenido durante 60 años se repite con Venezuela la misma hegemonía, la misma calumnia, el mismo acoso la misma desinformación, la misma lucha de todo tipo que hemos tenido durante 60 años de que los yanquis saquen sus garras de Venezuela que no intenten agredir a este hermano pueblo que no ha hecho más que construir que no ha hecho más que luchar por la igualdad social y por el mejoramiento humano lo que está pasando en Venezuela tiene consecuencias no solo para Cuba porque tiene consecuencias para Cuba pero la tiene para toda Latinoamérica porque es un descrédito a lo que hemos hecho hasta ahora a lo que hemos construido juntos y si cedemos esos espacios si cedemos así de fácil y bajamos la cabeza a todo entonces ¿qué pasa con tantos años de lucha? o sea, yo pienso que la solidaridad con Venezuela la solidaridad con esa causa no es solo porque tiene una repercusión en Cuba sino porque la tiene en toda América y si analiza su magnitud la tiene en el mundo porque no hay respeto porque no hay soberanía porque entonces tú no puedes luchar por lo que tú crees o no puedes construir lo que tú crees tienes que contar con el imperio para hacer lo que tú crees que es justo para tu pueblo para tu gente en beneficio me parece que la dimensión es mucho más allá de Cuba mucho más allá de Venezuela incluso mucho más allá que América Latina por eso tenemos que levantarnos todos porque estamos luchando porque prevalezca un ideal y porque prevalezca un concepto un concepto de lucha porque al final el enemigo de todos es el mismo el imperialismo desde finales del mes de enero nuestro presidente Fernando González Llor hizo un lanzó una convocatoria un llamamiento a todas las fuerzas solidarias del mundo a ser suya la causa de la liberación de Lula que es otro ejemplo de hegemonía otro ejemplo de que usted puede armar contra una persona que está construyendo un futuro mejor para su pueblo puede armar un entramado y desmontarlo incluso encarcelarlo me parece que que Fernando haya lanzado esa convocatoria es un símbolo de lo que pasó en Cuba con los 5 16 años encarcelados injustamente bueno eso mismo está pasando con Lula pero Lula representa también el liderazgo de unas fuerzas y representa que no haya respeto ni siquiera para una persona que haya sido presidente de un país que lo haya conducido bien que haya terminado bien su mandato y que constitucionalmente haya elegido volver a a reelegirse como presidente entonces esa campaña es eso de respeto a los movimientos de izquierda de respeto a la soberanía de los pueblos y bueno la lanzamos como Lula libre ya nos parece que no puede estar un minuto más en la cárcel sabemos que es una campaña dura que es una campaña difícil pero apostamos por ella y queremos que se sumen todos los amigos de buena voluntad del mundo que se sumen los europeos que tienen que tienen posibilidades que tienen fuerza que tienen votos que se sumen todos aquellos que puedan desde sus países desde los que defienden ejercer una fuerza sobre los parlamentos sobre personas que deciden y que nos podamos unir en esta en esta gran lucha en esta gran lucha Gracias.